¿Vamos a quemar? ¿Vamos a quemar? ¿Vamos a quemar? ¿Y ahora están quemando el metro? El metro Santa Lucía, en estos metros. Un encapuchado lanza lo que parece ser un aerosol al fuego y esta es la reacción de las llamas. ¡No! En medio de los serios disturbios en las calles, los dos accesos de la estación Santa Lucía fueron incendiados este lunes. Descartada la presencia de pasajeros, la incertidumbre era saber si las llamas habían traspasado las gruesas puertas de metal y estaban afectando a la estación y, por tanto, a la línea 1 del metro, la columna vertebral del tren urbano. Afortunadamente, el fuego fue controlado antes de que ello ocurriera y así amanecieron sus accesos calcinados. Funcionarios de metro trabajaron en su limpieza y cierre hasta Nuevo Viso, una estación menos. Con lo mal que ya funcionaba, o perdón, con lo precario que ya funcionaba la oferta normal del metro, inhabilitar estaciones, que son claves para la línea 1, es un daño gigante que se hace al sistema. Porque, por ejemplo, la estación Santa Lucía es pequeña en capacidad, en bocas, en endene, en capacidad de transferencia, pero está al lado de la Universidad de Chile, que le sirve como rebalse. Estas llamas eran la postal desde las alturas del acceso principal del metro Baquedán. Por dentro, esta era la situación. Pese a lo irrespirable del aire, carabineros estaban apostados los accesos, resguardando que el fuego no ingresara. En el interior de esta estación se emplaza la cuestionada sexagésima comisaría. En medio del humo se aprecia cierta normalidad en la zona de boleterías. Baquedano es clave en la línea 1, ya que en Palma, con la línea 5, sus accesos fueron incendiados. Esta mañana, el trabajo de personal municipal permitió sacar camionadas de elementos que fueron prendidos. Yo creo que a los trabajadores del metro nos da mucho temor volver a trabajar cuando estamos observando que se nos queman los puestos de trabajo. Condenamos absolutamente que se utiliza el metro como método de manifestar cualquier situación que la gente quiera manifestar en contra de cualquier cosa. El metro es un medio de transporte que le sirve a la clase trabajadora de Santiago. Según informó Metro, sin Santa Lucía, este martes de las 136 estaciones, 77 estaban operativas. A través de ellas, entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde se transportaron cerca de 800.000 pasajeros. Cifras que refuerzan en algunos expertos las críticas a las medidas de seguridad que posee la red del tren urbano. ¿Cómo podemos decir laray, laray, aquí no va a pasar nada? No, sino que ahí el metro debió haber tomado, por ejemplo, lo que ocurre en otros países, o sea, las estaciones de metro. Aún en ciudades muy tranquilas o muy controladas, como por ejemplo Nueva York, el entrar al metro cuando está cerrado es un fortín, no se puede, o sea, quedan absolutamente bloqueados. Este miércoles, metro comenzará a funcionar a las 7 de la mañana. En primera instancia, hasta el viernes, Santa Lucía y otras estaciones permanecerán cerradas. El tren pasará sin detenerse.